¡Hola de nuevo! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y en el vídeo de hoy voy a estar enseñando conceptos básicos para todo fan del K-Pop, toda fan del K-Pop, sobre todo los que estáis empezando vais a necesitar entender qué son estos términos. Bueno, yo en realidad soy fan de BTS, nada más, pero sí que escucho otras canciones de otros grupos y llevo siendo fan desde 2017, yo aquí entré sin saber nada, en fin. Ya os contaré un día y creo que hice un vídeo que os dejaré por aquí arribita de un tag de cómo empecé y fue hace dos años creo que hice este vídeo, o sea que lo recuerdo mejor en ese momento que ahora. Advierto, estos términos la mayoría son términos en inglés porque, no sé, pero relacionan mucho en el K-Pop el inglés. Después, estos términos más o menos los estoy definiendo en base a mi experiencia, más la búsqueda que hice en Google unos 5 minutitos que he estado antes de empezar este vídeo buscando. Que os voy a contar una cosa luego porque cuando llegue a esa palabra vais a decir, me ha pasado, o vais a decir, cateta, no lo sé. Vale, primero, comeback, como estaba diciendo, volvemos a comeback. ¿Qué es comeback? En inglés, comeback significa regresar o el regreso, de ahí va más o menos la cosa. Significa cuando un grupo regresa, cuando un grupo saca un nuevo disco. BTS tiene un comeback en mayo, significa que en mayo va a sacar un nuevo disco o va a sacar una nueva canción, como en este caso BTS está empezando a cambiar la forma de sacar sus discos. Primero lo hace con una canción y después saca el disco entero, que es una forma americana de hacerlo. Pero eso no es ahora lo que importa, ¿vale? Siguiente término es light stick. Light stick, ¿qué es eso? Para resumir, light, luz, stick, palo. Palo de luz. Ya vais pillando un poco por dónde van los tiros, ¿no? En el caso de BTS, tengo aquí... La army boom, esto es un light stick, ¿vale? Light stick, un palo de luz, que por cierto, no tiene pilas, ¿ok? Este palo de luz, ¿para qué sirve? Es una manera de animar, apoyar a los artistas cuando estás en un concierto o cuando vas a ver una actuación suya, por ejemplo, en un festival o en una gala de premios, pues tú te llevas tu light stick, te dejan, o sea, se supone que te tienen que dejar sí o sí, ¿vale? Es que este light stick es como, si no te dejan entrar con esto, algo malo está pasando, ¿vale? Algo raro está pasando. Dentro de estos light stick, quiero aclarar, hay otro término que se llama black... ¿Cómo era? Black Sea. Black Sea o mar negro es un término para indicar cuando un grupo está actuando y no hay ningún light stick encendido, ¿vale? Está todo negro, no hay luz. Eso significa que, digamos, las personas que le están viendo no son sus fans, no los están apoyando. Y es bastante feo cuando actúa un grupo y está todo negro, porque incluso si tú vas a ver a otro grupo, tener consideración o intentar apoyar a ese grupo, aunque a ti no te guste, intentar animarlo, ¿vale? Encender tu light stick, incluso si no es de ellos, si ves que hay mucha gente que no lo enciende o si está vacío, o prácticamente hay cuatro light stick mal puestos, estaría bien que tú también encendieras el tuyo, aunque sea la cámara del móvil, o sea, el flash del móvil, para indicar, oye, mira, que aquí hay alguien que quiere escucharte. Es muy sencillo. ¿Qué es esto? Voy a enseñaros muy sencillo. ¿Veis esto? Esto es una... Cuando vosotros compráis un álbum, os vienen una especie de, digamos, tarjetita, una especie de postal, ¿vale? De cada uno o de uno aleatoriamente, según el álbum. Y esto es una... Que es muy típico. Os voy a enseñar otro ejemplo. Suele ser así, ¿vale? Una selca, ¿ok? Y ahora diréis, ¿qué es una selca? Una selca es la abreviatura... Abre... Abreviatura. Abreviatura. La abreviatura de selfcam, que no se utiliza en inglés, ¿vale? Ya lo he comprobado, es como una especie de abreviatura inventada por los coreanos, o sobre todo lo usan los coreanos. Selfcam, ¿ok? Viene de selfie. Selfie, selfcam, cámara, uno mismo, es como exactamente cuando te haces una foto a ti mismo, ¿vale? Que estás así. Cuando haces así, en el término coreano se dice selca. ¿Vale? No se dice selfie, se dice selca, porque es la abreviatura propia de los idols coreanos. Es... Creo que es el único país, o si hay otro país, los está copiando a los coreanos, ¿vale? Que utiliza este término en vez de selfie. Ahora vamos con el fanchant, ¿vale? Porque yo me pensaba que era fanchant. Hola, cateta de mí, no tiene sentido. Me pensaba que era sin la N, ¿ok? Sin la N de chant. Chant significa cantar o canto y fan. Pues es fan. Bien, así que más o menos ya vais oliendo por dónde van los términos. Cuando, por ejemplo, en BTS empieza una canción... Ahora verás tú que me voy a equivocar. Y dicen... Eso es un fanchant, un canto de fan. Y básicamente son cantos o ciertas partes de la letra que es solamente dedicado a los fans. A ver si me explico bien. Cuando hay una canción, tú tienes la... digamos una guía especial que te da ese grupo, te da la compañía. Para cuando tú estás en directo, ¿vale? Tú estás ahí delante de ellos, que los tienes aquí. O bueno, como yo cuando fui los tenía a 50.000 metros. Pues hay ciertas palabritas que cantas. Entonces, por ejemplo, haces... ¿Vale? Y tú tienes que cantar como fan. ¡Fake love! Después... ¡Fake love! ¡Fake love! ¡Fake love! ¡Fake love! Aunque verlos ya es como increíble, ¿vale? Pero no es simplemente solo que los ves, sino que además participas en la canción. Vale, siguiente término. Quedan dos términos y ya vamos a terminar. Es que hay muchos términos. Así que os recomiendo que os suscribáis a este canal. Porque voy a subir más vídeos con los términos básicos que toda ARMY, toda persona fan del K-Pop, debe saber cuándo entra, cuándo está, por si tenéis alguna duda, por si todavía decís qué es esto y no entendéis. Vale, vamos con... ¿Qué es un bias? No tiene traducción al inglés. Bueno, por ejemplo, la traducción puede ser tendencia, ¿vale? Y esto significa, dentro del K-Pop, el miembro, miembros... Normalmente es uno del grupo que más te gusta, ¿ok? Quiero aclarar que esto no significa que los demás no te gusten. No significa que los demás no los quieras o no los apoyes, ¿ok? Tú puedes apoyar a todos los miembros, pero tener un bias porque significa algo más especial para ti. Vale, así que bias es el miembro del grupo que más te gusta. Y luego tenemos el bias wrecker. Wrecker. No sé cómo se pronuncia, ni me interesa. Wrecker o wrecker, significa destructor. Y no, no es en Anjum, ¿ok? No estaba hablando de en Anjum. Bias wrecker es el destructor del bias. Es aquel miembro del grupo que te hace dudar de si ese bias tuyo es bias o no. Por ejemplo, mi bias wrecker es Jimin, que es el segundo que más me gusta. También podría decirse de esa manera. El segundo que más te gusta, pues, es Jimin en mi caso. Así que es mi bias wrecker, que es aquel también que te hace dudar de ese bias que está ahí en ese puesto. ¿Debería cambiarlo? ¿Debería ser otro? Lo dicho, puede ser uno, puede ser varios. Aquí no hay una regla. Puedes tener varios bias, como si tienes siete bias, ¿ok? No pasa nada. Y bias wrecker igual, puedes tener dos, tres, cuatro. Pueden ir cambiando. No tiene por qué ser el mismo, ¿vale? O sea, puede ser... Un día puede ser Anjum, otro día puede ser J-Hope, otro día puede ser Suga. Y aquí toda la rap line siendo bias wrecker, ¿ok? Y nada, pues, este es el último término. Os digo, tengo muchísimos más términos que contaros. Estos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ese contar. Y se me había olvidado. Siete términos de otro P100.000 que todavía me quedan por contar. Si queréis que los cuente, si queréis que haga otro vídeo con estos términos básicos, me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Le podéis dar un like. Si veo muchos likes, haré un vídeo antes porque sé que os gusta. ¡Chao!